. Ante la llegada de Magda Rodríguez a la producción del programa matutino hoy, se corrieron fuertes rumores sobre la salida de algunos conductores. Entre los nombres que sonaban en este sentido era el de Paul Staley, sin embargo, la noticia parece no afectar su estadía en las emisiones. No obstante, trascendió que en la nueva etapa de hoy, Staley tendría una participación limitada a través de cápsulas y reportajes urbanos con tintes de comedia. A pesar de lo anterior, sigue sin saberse si esta propuesta sería del interés de Paul Staley, ya que podría haberse comprometido a aceptar el trabajo debido al contrato que tiene con Televisa y que concluye hasta finales de año. Recientemente, se dio a conocer que varios conductores de hoy, dejarán de verse en la nueva etapa contemplada a partir del 12 de marzo. Tal es el caso de Marta Figueroa, quien en el mes de enero salió de Unicable donde hacía el programa Hacen y Deshacen con Juan José Origel. De igual forma, Natalia Tellez no está contemplada para aparecer en otra emisión, al igual que Reinaldo Rosano. Caso distinto es el de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza quienes seguirán frente a las cámaras de hoy. Incluso, trascendió que a las filas de este programa se une el youtuber Huerebert Morro, como parte de las sorpresas que Magda Rodríguez tiene preparadas para la audiencia de Televisa.